¿Por qué está todo oscuro, boludo? ¿Qué está pasando acá? ¡No! Dios, me asustaste. ¿Vos quién conchazo, flaca? Amigos, ya todos recurrieron a Siri para sobrevivir la depresión de ir en una economía comunista en la torre. La pasa re mal esa sociedad, amigo. ¿Qué onda con los muchachos? ¿Cómo se me vienen cuidando? Acá está la entrega semanal de los videos con las opiniones que más les gustan a todos ustedes, boludo. Also, estoy grabando este video parado, amigo. Re raro, ¿qué le pasaba al chamba? Este capítulo presenta un tema en concreto y ese es el de la inteligencia artificial. En este caso, la gente que realiza las pruebas le pide a Meta que brinde respuestas sobre cómo pasar ciertos desafíos, ubicaciones de enemigos e incluso consejos amorosos. Como pueden ver, el tema de este episodio es el uso de un bot para resolver las cosas, lo que es muy apropiado porque este capítulo parece hecho con IA o al menos dirigido por una. Somos re boleados en medio de todos los personajes haciendo pruebas para subir los pisos de la torre sin mayor explicación y en un momento este grupito de malos encuentra a Walmart junto con los demás. Y hay un corte de lo más extraño donde está Mana corriendo de uno de los chabones y ¿qué pasó con todo el resto de la gente? Ni idea, pero acá estamos y encima, en el medio de todo esto, vamos entrecruzando clips del grupo de Kun y el grupo de Bam. También vi que algunos de ustedes en los comentarios me dijeron que es medio culpa mía no saber lo que es un faro, pero no sé de qué están hablando muchachos porque yo aún no tengo ni idea de qué es un faro. Por cierto, ¿cómo se llaman estos cuadrados flotantes raros, boludo? No tengo ni idea de qué concha son. Al Yamcha este lo recaen a pedos porque está jugando Clash Royale en medio de la prueba y siguiendo los datos que le tira Whatsapp Meta, lleva al chichón de piso a un camino sin salida pero después de unos momentos nos damos cuenta de que el predict de Alexa era acertado ya que al estilo más Tower of God posible aparecen dos personajes de relleno con diseño espantoso y se pelan un poco con Mini Kun solo para ser agachados estrepitosamente. Y como es de esperarse, el equipo de Kun pasa a la prueba, pero esto no termina acá porque hay otro corte súper extraño y ahora estamos en una sala de interrogación. Pero ahora Kun lo está cagando a pedos a Flash por pasarse mucho tiempo con el celu y no concentrarse en la prueba. Y a continuación ocurre una cosa que me encanta. Flash le deja su celular al Kun y con una cara toda seria le dice No creo que pueda evitar hablar con ella y se va de la habitación. No hay chance, amigo. ¿Por qué era tan dramático? Mi bro se enamoró de Alexa, boludo. El tipo literalmente dijo 2D mejor que 3D. Eso es lo peor del mundo, amigo. Salí de ahí. ¿No te podés buscar algo mejor? Lavajera. ¡No, no, no, no! Volvé para atrás, volvé para atrás. Quedate con la IA, boludo. ¡Ciri! ¡Ciri! ¡Esto es re triste! ¡Tocá despacito! La manipuladora de Rachel ya se quiere agarrar un nuevo BAM. Igual, esto me lo re veía venir. Por eso cuando Kun les contó a todo su equipo de por qué no tenían que cariñarse con Rachel, yo estaba tipo ¿Por qué les dirías? Si nadie sabe nada, nadie puede contarle a ella tus verdaderas intenciones. Pero de vuelta con el equipo de Walmart. Che, boludo. ¿Alguno sabe qué es esa cosa? El violín que estaba persiguiendo a Mana se va acogido, pero re amigo, onda. Se va convertido en un fanático de Anuel. Bueno, no sé si tanto. El que definitivamente es un fanático de Anuel es este guachín raro que va persiguiendo a Walmart mientras le grita que es un pollito o alguna cosa rara así. No sé, boludo. Parece una escena que tendría en un sueño de fiebre. Me encanta como este chabón que se autoproclama fuerte dejó al guachín de fuego lidiar con primero las boludeces de Walmart y segundo con los superpoderes de BAM. Pero por sobre todas las cosas, después se quejó cuando el tipo que ya había ganado la prueba no quiere arriesgar la victoria en un combate mano a mano con él. Personaje estúpido, check, amigo. Y encima, después los pibes se ponen de acuerdo en que se van a tomar un descanso una vez lleguen a la batalla del taller. Pero nada de eso importa si Kun está en pantalla y encima es una escena muy importante. Y sabés que es importante porque es de noche y está todo oscuro. Pero lo único que se ve es la pantalla del celu de Yamcha con un mensaje de la IA. O al menos, eso es lo que sospechamos. Kun agarra el celu y de la forma más anticlimática posible le pregunta a Lexa si BAM está vivo y la reacción de Kun es de sorpresa, obviamente. Pero es cortada automáticamente. A esto me refiero con que el capítulo está hecho con IA. No debería ser un re-momento que Kun descubra que BAM está vivo pero como la serie hace con un montón de otras cosas simplemente lo pasan por arriba. Ah, sí, es otra cosa más que ocurre en esta serie. Sí, listo, chau. Porque encima ahora tenemos toda esta historia con Alexa que no es Alexa sino que es Alejandra porque es una persona real. Es una niña de verdad. ¿Por qué siguen metiendo cosas en la historia? Hay un montón de cosas que pulir con lo que ya hay. Esta es una de esas historias donde más no es claramente mejor. Y ahora estás metiendo el arco de una mina que flashea a Matrix y tiene crisis existenciales cuando le decís que hay que agarrar la pala. Yo sé que parece que estoy hateando a la serie pero no podés ver un capítulo como este y decir ¡Wow! ¡Qué buena serie! ¡Chamo, es un hater! Pero se debe más que nada a algunas decisiones de dirección. Esos cortes raros a lo largo del capítulo hacen que la serie se sienta medio crota. A la mitad del capítulo, cuando Kun está cagando a pedos a Yamcha parece como que están en terrible sala de interrogación de la cual el NPC este sale dejando el celo ahí adentro y se encuentra con Rachel en un pasillo donde intercambian palabras. Pero al final de ese mismo episodio, cuando Kun sale de la habitación de Rachel se encuentra en la sala donde está el celular de Dan. Es posible que Kun se haya llevado el celular y que esta sea otra habitación pero la forma en la que están puestas las escenas y los ángulos de cámara hacen muy complicado dimensionar el espacio en el que están los personajes y esto da una sensación de anime de segunda mano que no creo que Tower of God se merezca. Pero bueno, habiendo dicho eso, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Bye!